Oh no, yeah, yeah Lira Music, Lira Música Al final todos tenían razón Ningún dolor es eterno y tú no fuiste la excepción ¿Qué pasó que te olvidaste? Esas veces que a dormir nunca llegaste Y ahora quieres que te perdone y es tarde Porque no quiero volver Y olvídate Tu tiempo ya pasó, es tarde para volver Y siento que Quiero que seas feliz Pero de mí olvídate Te diste cuenta de lo que perdiste Y por eso ahora estás triste Lo que hicimos pero poco a poco desapareciste This is the remix Pienso que sin ti estoy peor pero no No le doy mi cora a quien no lo cuidó Tú vienes llorando a pedirme perdón Pero ya no quiero volver Porque todos se equivocan Pero tú sabías que tenías la alma rota Haga lo que hagas ya no perdono estas cosas Lo lamento mucho si te pasaste de copas Si no te pega te levanta Ya no me duele levantarme y no verte Maldito el día que intenté conocerte Si nunca pudiste curar mis heridas Y yo te imaginaba el amor de mi vida Ya no me muero de dolor por tu partida Recuerda que todo vuelve siempre en esta vida Y olvídate Tu tiempo ya pasó, es tarde para volver Y siento que quiero que seas feliz Pero de mi olvídate Te diste cuenta de lo que perdiste Y por eso ahora estás triste Nos quisimos pero poco a poco desapareciste Y una vez más Haciéndome la cumbia Lira Lira Música Hushi The Beatmaker